¿Qué tal preciosuras? ¿Cómo están? Miren, hoy es viernes de tips de belleza y muchas de ustedes, y mucho también lleva vida, porque son lleva vida. Me han preguntado, Vivi, ¿qué es lo que tú has hecho? Que tú te ves más bella, más joven, más rozagante. Exceptuando ahora, ahora porque de verdad que mi cabello, bueno no, me veo muy linda, me veo muy... bueno, este cabellito está parado. Ay, ok, no, no importa. El asunto es que muchos de ustedes me han preguntado, ¿qué es lo que tú te has hecho? Que tú te ves demasiado joven, tú estás bella y rozagante. Y si tú me sigues en Instagram y en TikTok, sabes muy bien que yo sí he tenido que usar la fuerza mayor para mantener mi belleza de Cleopatra, porque cabe destacar que yo era aún más bonita, pero que con los años uno se descuida y se maltrata, y a veces hay que forzar la naturaleza. Gracias a Dios, a mi familia y al banco, porque de verdad no había forma. Hoy, particularmente, les voy a hablar de algo que yo soñé muchísimo tiempo y que al fin lo logré y que ya tengo cuatro meses de haberlo realizado y es la bichectomía lipopapada. Sí, 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 mujeres. Ustedes son muy llevavidas porque ustedes se dieron cuenta de una vez. La verdad es que yo no guardé el secreto. El mismo día que yo fui a realizar mi procedimiento y les cuento, mis personas cercanas sabían, sabían que era algo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo. Yo desde jovencita, aún siendo flaquititita de 100 libras, yo comencé a echar libras después de los 29 años, siempre tenía como cachetitos. Y todo el mundo me decía, se te ven bonito, pero ¿qué pasa? Según fui cogiendo libras y llegué a 160 libras, yo no me era cara. Y ustedes me veían bellísima, pero la verdad es que yo me truqueo bien en fotos, pero nada, el asunto es que yo quería hacerme la bichectomía, pero lo veía como algo de verdad inalcanzable por el costo. El costo de la bichectomía está por encima de los mil dólares y hasta dos mil y tres mil dólares con la lipopapada. Me coordiné a Orrey y al fin lo pude lograr. Subí un video muy hermoso que lo voy a estar poniendo ahora a Instagram. De verdad que estaba muy emocionada, pero sobre todo muy asustada. Así que vean aquí en este video parte de ello y van a poder ver el antes. Dios, señor, yo tengo seis años, anhelando poder hacerme esto a las cuatro de la mañana. Vamos para Santo Domingo. Y al fin, un sueño realizado, lo voy a poder hacer. Entonces, nada, miren mi carita. Esa es mi carita sin bichectomía. ¿Sí me río? Los resultados se ven luego de tres, de seis meses. Tres meses. ¡Ay, Dios mío! Me da ternurita, me da mucha ternurita. Y si me preguntas, fue un proceso que fue súper rápido. Yo debo de decir que viví un momento como de muchas emociones encontradas. Estaba dando gritos, se me salían las lágrimas y no era de dolor porque te anestesian total y completamente. Les voy a explicar ahora el proceso. Era más porque como mujer, como persona, uno no sabe en qué punto uno se descuida de uno mismo. El que me conoce sabe. Yo siempre fui como muy flaquita. Y engordar por depresión es una de las cosas más tristes porque tú no te sientes conforme con tu cuerpo ni contigo misma. No te adaptas nunca. Y estar ahí haciéndome un procedimiento costoso, doloroso, no sé, sentía como que dejaba atrás, que estaba avanzando. Estaba en un nuevo capítulo de mi vida que siempre había soñado. Y fue muy lindo, de verdad que sí. Ahora vamos a los detalles. ¿Duele? Bueno, el procedimiento en sí no duele nadita. Era el problema después, mi amor. Tú sales de ahí brincando. Güey, 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 todo muy bien. Güey, güey, güey. Y a las 3 horas tú vas a comenzar a sentir el dolor. Tienes que vendarte de inmediato para evitar la hinchazón y por igual usar todas las medicinas que te van a recomendar. Vas a tomar 7 días de medicina. ¿Puedes reincorporarte de inmediato a tu trabajo? Bueno, en mi caso yo la realicé un sábado y ya el lunes yo estaba trabajando con un cuello tortuga. ¿Te van a quedar moretones? Sí, vas a tener moretones principalmente, en mi caso, en la zona de la mandíbula. De, perdón, de aquí. De aquí, de la lipopapada, de la papada específicamente. ¿La herida es grande? No, lo que te van a hacer son unos cortecitos. Uno aquí, uno aquí y uno aquí. Y la verdad es que se cierran de inmediato. ¿Cuál es el proceso de cuidado? Luego de esto, y es bueno que lo sepas, cuando te vas a hacer un procedimiento estético de esta índole, que es un procedimiento quirúrgico no invasivo, o sea, ambulatorio, debes de saber que llevas obligatoriamente drenajes. A veces nosotros nos sometemos a procedimientos quirúrgicos o a cualquier tipo de procedimiento estético, entendiendo que lo único que tenemos que hacer es ese procedimiento. Pues te cuento y te demonto de esa nube, Goku, porque no es así. Vas a tener que invertir en masajes. Es algo que nadie absolutamente te dice. Tienes que darte como mínimo 10 masajes. Hay personas que te van a decir 5, pero yo te recomiendo, si puede ser 15, mejor todavía. Te drenaje linfático y vas a notar de inmediato la diferencia. ¿Los masajes duelen? Por lo menos estos no duelen. Otros sí. Ajá, tú te has hecho más cosas, pero claro que sí. Dígame si quieres que le cuente. Póngame ahora mismo en los comentarios. Vivi, ¿qué tú te hiciste? Cuéntame un chismas, mi amor, todo. Si llega la venida de Cristo, creo que me quedo porque no me van a reconocer. Otra de las preguntas que ustedes también me hacían en las redes sociales es si notas los resultados de inmediato. Ok, aquí les voy a mostrar fotos del antes y el después. Aquí lo pueden ver. La verdad es que en esa foto se ve como un perfilado como que, uy, muy así. Pero la verdad es que yo debo de decir y se lo digo desde ya. Yo no noté resultados de inmediato. Es más, el proceso de recuperación son 3 meses. Ahora yo tengo ya 4 meses y ahora es que yo lo estoy comenzando a ver. Pero lo comencé a ver real, real, real. Cuando comencé con los masajes de la guacha, los masajes de esto aquí. Dígame si quieren que les muestre aquí. Aquí yo subí un TikTok, pero le puedo hacer un video de YouTube bastante explícito sobre esos masajes. Déjenme saber si ustedes quieren que les muestre esos masajes. Son fáciles, no duelen y de verdad, chicas, perfila demasiado su cara. Ah, yo veo muchos videos en TikTok que dicen que los masajes estos de la guacha les ayudó a bajar la cara bastante. Pero ojo, si tú no bajas de peso, no vas a bajar la cara. En mi caso yo soy 5 pies. Si tú me dices a mí, Ana, o sea que si yo soy gordita y quiero mi cara fina, lo que debo hacerme es bichectomía y lipopapada. No, lo que debes de bajar de peso. Y cuando ya tú hagas tu journey, o sea tu camino de bajar de peso y estás en el peso correcto, todo aquello que te quede, pues entonces lo quitas. Y podemos hablar de eso, porque yo si hice, bajé como 13 libras, pero no era suficiente porque mi peso perfecto son 130 libras. 125, ojo, pero 130, pa' verme como a mí me gusta, que me gusta verme muluita, bonita, bella y preciosa. ¿A los cuántos meses viste los resultados? Se los dije, realmente 4 meses. Ahora que yo estoy viendo los resultados, la gente tan cruel. Hubo muchísima gente que me escribió y me dijo, ay, Bibi, yo no veo los resultados. Tú te hiciste ese procedimiento y tú no lo ves. Las fotos que mostraste el mismo día que te hiciste el procedimiento, mostraban un después que yo no lo veo ahora, señores. Look at me, look at me, please, miren. Ustedes dirán, ah, tu cara se ve redondita. Cuando yo hacía esto, esto no se hacía. Miren eso, miren. Vi, oh, 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 aleluya. Fuego, 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 fuego yo quería. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Cariño, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el resultado. La verdad es que no se veía jamás y nunca igual a que ahora. Lo que pasa es que, siendo honesta, yo siempre he sido muy buena con la foto y todo lo demás. Yo conozco mis poses, mis lados y demás. ¿Recomiendo hacer procedimiento de hipopapada y bichectomía? Sí, pero los recomiendo, como lo acabo de decir, juntos. En mi caso, yo solamente me iba a hacer bichectomía, pero yo siempre soñé con tener esto que ustedes ven. Y ojo, les voy a ir un poquito más lejos. Esto está bellísimo. A mí me encanta, de verdad, lo que veo. Pero la muchacha que me hizo, la lipopapada y la bichectomía, me dijo, mira, si tú logras ponerte ácido y alurónico aquí, vas a perfilar más el rostro. La verdad es que yo sentí como que era demasiado plástico ya. Yo sentí en mi ser. Número uno, que no tenía el dinero. Lo hubiese tenido, lo hubiese hecho, créanme. Porque yo estaba obsesionada. Y número dos, cuando llegué a mi casa dije, concho, o sea, please, cálmate. Y si notan aquí como un poquito hinchado, es que, ay, ahí me hice otra cosa. Ay, me hice otra cosa. Pero si quieren que les diga, me tienen que dejar en los comentarios. Porque ya yo estoy aquí. Si ustedes no piden, mi amor, yo no se lo olviden. ¿Qué otra pregunta me hicieron? Ustedes me hicieron, Dios mío, tantas preguntas sobre la bichectomía y la lipopapada. ¿Cuánto te costó? Yo aprovecho en especial. De verdad que ese no es el precio. Lo hice en Odonto Coordinador en Santo Domingo. Me fue muy bien con ellas. El ambiente fue súper divertido. Quiero darle un gran shout-out. Un abrazo grandísimo a Emily, mi prima, que me acompañó en Santo Domingo. Y al señor que nos llevó. Buscamos un señor que fue en su carrito con nosotros, tipo taxi. Y de verdad que fue un viaje excelente. Un sueño que solo puedo decir que lo realicé, que me siento muy feliz. Y quiero invitarte a ti, número uno, a que te acepte tal y como eres. Pero número dos, que hagas todo aquello, pero absolutamente todo aquello. Lógico que no haga daño a nadie. Que te haga feliz a ti. Porque, señores, después que yo he caminado este camino de auto, belleza y amor propio. Yo he cambiado tanto. Yo soy tan feliz. Hay muchas cosas que yo podría explicarle a ustedes, pero no hay ni siquiera palabras. Yo pienso que se nota muchísimo. Se nota en el compromiso para hacer los videos. Yo quiero estar presente. Yo siento que cuando tú no te sientes bien contigo mismo, tú no te desarrollas. Y siempre lo he dicho aquí. Así que te invito a ti a ponerte a ahorrar para hacerte todos esos procedimientos que quieres hacerte. Pero sobre todo, sobre todo, a cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo, mi amor. Todo esto que tú tienes es un regalo de Dios. Y es un regalo único porque es difícil de reconstruirlo. Yo te invito a comer más saludable. Yo te invito a hacer dieta, hacer ejercicio. Da la casualidad que yo me hice muchísimos procedimientos quirúrgicos, que ahora que estoy cumpliendo cuatro meses de todos, gracias. Y al mes yo tuve que comenzar a hacer ejercicio, aunque fuera leve. Al mes tuve que comenzar a hacer dieta, no una dieta agresiva, sino comer saludable, cero carbohidratos procesados. Podemos hablar de todo eso. ¿Y qué más tuve que comenzar a hacer? Hace muchísimos hábitos que si yo lo hubiese hecho antes me ahorro todo ese dinero y me ahorro todo ese dolor emocional. No olvídense del dolor físico, del emocional. Ustedes no tienen idea lo feliz que es para mí hacerme fotos sin tener que estar con este tiri jala. De que, ay, que espérate, ay, mira. Oh, thank you, Lord. Todavía yo estoy celebrando, mi amor. O sea, ustedes no tienen idea. Y todo eso tú lo puedes evitar simple, llevando una vida saludable de amor propio para ti. El amor que tenemos hacia nosotros se nota cuando cuidamos nuestro cuerpo. No con cirugía, sino con buena alimentación, ¿ok? Vamos a ser más saludable, por favor. Porque al final yo tuve que hacerlo a la fuerza. Aunque me metí mi bisturí, tuve que comenzarme a cuidar también. Y nada, chiquitas y chiquitos. Recuerden que tienen que suscribirse al canal porque es gratis, porque me apoyas. Y que así seguimos aquí la terretulia. Y les sigo contando de todo un poco. De cómo son los procedimientos, cuál es la realidad de la vida. Para que se aboren el proceso o vayan más o menos un poco orientados. Si le quedan preguntas sobre la bichectomía y la lipopapada, pues díganme. Nada, eso es todo. Suscríbete. Déjame en los comentarios cuál es el próximo video que quieres que hagamos. Me hice mi microblading. Me hice lipo. Pero no cualquier lipo. Lipo 360, amore. Ay, Dios mío. Te puedo contar parte por parte cómo se siente. Doña Leo, se puede sentar contarte porque fuera que me cuido y mi hermano también. Que les agradezco. Y también me hice un relleno aquí. Que ese sí, no quiero hablar todavía de él. Porque han pasado tres meses y sigo sin dolor. Pero hinchada. Ahora que se está comenzando a bajar. Con una crema que se llama Trompocil. Que fue la que usé para esto. Pero no les cuento más. Porque si ustedes quieren saber de eso, me van a escribir en los comentarios. Recuerda seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook como Beauty Tips TV. Y nada, este fue el video del Beauty Tips. Nos vemos el domingo con Línea Rosa.